Continuamos ahora con Sergio Ramos, que es el candidato de Cambiemos Murcia a la Alcaldía de la Capital. Señor Ramos, buenos días. Buenos días. Efectivamente, usted es el candidato más joven de cuantos optan a la Alcaldía de Murcia. Tiene 35 años, si no me equivoco, pero ya sabe que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. De hecho, la semana pasada dejé de ser joven estadísticamente, cumplí los 35 años. No obstante, yo creo que hoy en día hay jóvenes seguramente preparados y me gustaría pensar que los que formamos parte de la candidatura de Cambiemos Murcia lo somos. ¿Por qué no han ido tampoco en estas elecciones ustedes, elecciones municipales, con Podemos? Bueno, nosotros hemos hecho todo lo posible desde Cambiemos Murcia, desde Izquierda Unida, pero la dirección municipal y regional de Podemos no ha querido. No ha querido, no ha querido tener en cuenta a los espacios que había anteriormente, con Cambiemos Murcia y ahora Murcia. Se ha negado sistemáticamente a ningún tipo de proceso participativo, a unas elecciones primarias. Realmente no quería que hubiéramos juntos. Es más, su oferta final fue que nosotros éramos el 15% y ellos el 85% cuando en el Ayuntamiento de Murcia, en este momento, estamos tres concejales a tres concejales. Los hemos intentado hasta el último minuto, yo creo que habrían sido los mejores conjuntamente, pero ya repito, la dirección de Podemos Murcia y de Podemos Región de Murcia se negaron a cualquier acuerdo de unidad. Con lo cual, mucha gente de Podemos se dejó Podemos para participar en Cambiemos Murcia, particularmente los compañeros y compañeras de anticapitalistas. Y en Cambiemos Murcia hay una pluralidad muy importante y salimos con mucha ilusión a estas elecciones. En cualquier caso, ¿ustedes apoyarían un gobierno alternativo al del Partido Popular, incluso en ese gobierno con presencia de ciudadanos? Creemos que es fundamental echar al Partido Popular, quitar sus prácticas corruptas del Ayuntamiento. Ayer mismo salía la información de que un candidato del Partido Popular en una pedanía de Murcia, en el Real, intentaba comprar votos. Nosotros creemos que estos años se ha demostrado que el Partido Popular tiene un proyecto agotado. Ahora bien, queremos cambiar el equipo de gobierno para cambiar las políticas. Nosotros difícilmente podríamos gobernar con ciudadanos, aunque sí podríamos estudiar unas medidas para llegar a un acuerdo de mínimos y dar nuestro voto a una investidura. No obstante, somos más optimistas y pensamos que es necesario y que es posible un gobierno netamente de izquierda después de las elecciones del 27 de mayo. Creo que una de las primeras medidas que ustedes adoptarían si gobernaran sería revisar el Plan General de Organización Urbana y preservar los valores ambientales, económicos y paisajísticos de la huerta. Sí, creemos que este municipio tiene un valor patrimonial muy importante en la huerta de Murcia. Pero, sin embargo, el Partido Popular, con sus políticas urbanísticas, lo ha ido destruyendo. Pocos municipios tienen tanta tierra fértil como el municipio de Murcia y eso es un valor añadido en la lucha contra el cambio climático para poder alimentar a nuestra población. Por eso es fundamental protegerla, no solo como patrimonio. No queremos que se convierta la huerta en un museo, que una vez al año se ponga en medio de Murcia una instalación de que eran los huertanos. Queremos que los huertanos puedan vivir dignamente y para eso hay que protegerlos, obviamente, urbanísticamente, pero también crear un espacio económico atractivo en la huerta de Murcia. Hay muchos terrenos abandonados y hay muchos jóvenes que estén dispuestos a trabajar en la huerta, claro, con unas condiciones buenas. Para eso, por ejemplo, planteamos un sello de calidad de los productos de la huerta de Murcia y que los huertanos puedan vender directamente sus productos en los mercados municipales para así ahorrarse intermediarios y tener más beneficios. ¿Eso es el mercado mensual estable del que ustedes hablan? Por ejemplo, sí, un mensual mensual, aunque el objetivo, más allá, es que haya periódicamente, semanalmente incluso, un mercado donde los consumidores, los vecinos y vecinas de Murcia puedan encontrar los productos de la huerta de Murcia. Estamos convencidos de que hay un consumidor que busca esos productos, que estaría dispuesto incluso a pagar un poco más por un producto que venga de la huerta de Murcia, producido con respeto a la naturaleza, con unos productos arqueológicos, etc. ¿Cómo se puede conseguir en cuatro años que el 70% de los edificios públicos puedan ser autosuficientes energéticamente? Pues de momento es con un plan que cuente con las asociaciones, con los colectivos, con las empresas del sector. Muy poco se ha hecho, pero tenemos una ventaja muy grande. El municipio de Murcia es un municipio extenso, con muchos edificios bajos. La mayoría de los edificios públicos son de una planta o de dos plantas, con mucho espacio para techos solares. Entonces, lo que queremos es, en dos medidas, primero, poner techos solares en todos los edificios públicos, una inversión que se amortizaría en poco tiempo, y después una campaña de eficiencia energética y también de que se consuma menos. Queremos que la mejor energía es la que no se consume. Podemos intentar ser más eficientes en cuanto a iluminación, en cuanto a climatización, etc. ¿Cómo se consigue reducir la contaminación medioambiental que padece el municipio? La contaminación es un problema estructural. Tiene que ver con el modelo económico y, sobre todo, de transporte, que es lo que más puede incidir en el Ayuntamiento de Murcia. Creemos que la ciudad no puede estar diseñada para el coche. Creemos que hay que buscar medidas alternativas, sobre todo mejorar el transporte público, para que se use menos el coche y, por tanto, se contamine menos. Por ejemplo, parques disuosarios a las fuerzas de la ciudad, un transporte público eficiente que llegue a pedanías, porque, además, el transporte público otorga derechos. Y no puede ser que un vecino de una pedanía tenga menos derechos que un vecino del centro de Murcia. Por eso, consideramos fundamental el transporte público, y, sobre todo, cuando hay picos de contaminación, no se puede hacer como si no hubiera pasado nada, porque estamos jugando, en definitiva, con la salud de nuestros vecinos y vecinas. Por eso, planteamos que cuando hay picos de contaminación, los párquines del Ayuntamiento de Murcia sean gratuitos, se potencie el transporte público, se aumente la frecuencia y, además, se informe a la población. Además, tenemos que un modelo donde el centro de Murcia sea para los peatones y, como mucho, para los ciclistas. No para el coche, como actualmente. Creemos que el modelo de transporte se basa, primero en los peatones, después en los ciclistas, luego en el transporte público y, por último, el coche. Hay otra medida de su programa electoral que me ha llamado especialmente la atención, es crear una concejalía específica para abordar la problemática de las pedanías e, incluso, formular convenios con municipios limítrofes para compartir servicios. Sí, el domingo fuimos al campo de Murcia. Son muchas las pedanías del campo de Murcia que están totalmente olvidadas. Y fue un acto simbólico. Fuimos incluso a Carrasco y la Murta, la pedanía más pequeña del municipio de Murcia, donde nadie había pegado carteles, porque a nadie le importa. Fuimos a pegar carteles allí para demostrar que nosotros sí pensamos que todas las pedanías tienen que tener derechos. Los vecinos y vecinas del campo de Murcia están olvidados por las políticas del Ayuntamiento de Murcia. Es más, ni siquiera sienten parte del Ayuntamiento de Murcia. Sus problemáticas son muy específicas. Son pedanías muy pequeñas, con poca población, muy amplias geográficamente. Con lo cual creemos que unificar todas las competencias en una concejalía podría darle respuestas concretas. Y después, si hay un municipio cercano que le puede dar un servicio al ciudadano, no le hagamos estar hora y media en coche o dos horas en autobús para venir a Murcia. Vamos a fomentar, primero, que haya oficinas allí, darle más uso a centros públicos, pero también ciertos convenios con municipios limítrofes para ayudar a esos vecinos a que tengan los servicios más cercanos y servicios de más calidad. ¿Qué balance hace de la legislatura que ahora termina, en la que ustedes, precisamente, han sido especialmente combativos con el equipo de gobierno? Creemos que ha sido una legislatura perdida. Una legislatura en la que el alcalde Ballesta y el Partido Popular han seguido gobernando como si estuvieran como área absoluta. Una legislatura de mucha publicidad, de mucho fuga artificial, pero de poca política realista. Esta corporación aprobó reformar el reglamento de Barción Ciudadana, que es el que gestiona las juntas municipales, en el primer pleno de la corporación, en 2015. No se ha hecho nada. Aprobó revisar el Plan General de Ordenación Urbana. Tampoco se ha hecho nada. Y es decir que el Partido Popular ha tenido aliados. El Partido Popular ha gobernado con su modelo de ciudad porque primero Ciudadanos, que era a este punto entendible, le aprobó los presupuestos, pero también el Partido Socialista le ha aprobado dos presupuestos a Ballesta. Dos presupuestos que han mantenido el mismo modelo de ciudad y el mismo modelo que condena a la hospedanía. Por eso, el cambio de Murcia ha sido la única fuerza que ha presentado enmienda a los presupuestos porque hemos sido la única fuerza con un proyecto alternativo de municipios. Y es fundamental, si queremos un cambio, que el cambio de Murcia esté fuerte en el próximo ayuntamiento porque ni Ciudadanos ni el PSOE hay garantía de que el Partido Popular no va a seguir gobernando. Nos queda un minuto, concrétenme en una frase, a ser posible, telegráficamente, ¿cuál es el modelo de ciudad al que aspira Cambiemos Murcia? Lo primero es un modelo de ciudad donde todos los vecinos y vecinas vivan donde vivan, tengan los mismos derechos. Un modelo de ciudad que no deje a nadie atrás. Un modelo de ciudad que se preocupe por la salud de los vecinos y vecinas. Creemos que Murcia es un lugar excelente para vivir, con una gente excelente. Sin embargo, la política, el Ayuntamiento de Murcia, no está a la altura de la operación de Murcia. Queremos cambiar eso, vamos a gobernar por todos, independientemente de dónde iban. Sergio Ramos, candidato de Cambiemos Murcia, la alcaldía de la capital de la región, muchas gracias por estar aquí en la televisión pública y mucha suerte el próximo 26 de mayo. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y por el servicio público que hacéis día a día. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.